Hay partes donde tampoco la gente puede trabajar verdaderamente a lo bien, porque obstaculizan mucho el paso de la gente. En fin, aquí nosotros tenemos esa gran garantía que nosotros no estamos obstaculizando, digamos, el paso de la vida personal. La vida personal está totalmente despejada, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Qué? Si fuera de ser elegido alcalde de Bogotá, ¿cuál es su pensamiento con los vendedores informales o vendedores ambulantes, vendedores estacionarios? Con los vendedores informales, lo primero que hemos dicho es lo siguiente, que tenemos que sentar a escucharnos, a escuchar lo que ustedes están pensando, cómo les podemos organizar. La primera propuesta es organizarnos, porque partimos de una base de derecho al trabajo, ya que hay gente honesta, hay gente de esa, que está buscando ese derecho al trabajo, pero tenemos que organizarnos. No se puede ir en contra del derecho al trabajo, y uno no puede, uno tiene que entender estos contextos. El día, el doctor Petro estuvo acá, paradito, porque dice, pero en un momento, en mi caso, yo le hice esa misma pregunta, le dije, doctor Petro, si usted llega a ser elegido alcalde mayor de Bogotá, ¿qué haría con los vendedores informales, estacionarios o ambulantes, como estamos diciendo? Muchísimas gracias a su ofensa. ¿Cómo así qué haría? Que trabaje. Porque ese es un deber que ustedes tienen que trabajar, para la sociedad, para que no tengan ningún problema. ¿Ya con esta edad, ninguna empresa lo van a recibir? No, exacto, exacto. Y se prioriza el derecho al trabajo. Gracias.